La noche del 25 de noviembre de 2016 cerró un capítulo en la historia de Cuba y del mundo entero. Un luto histórico envuelve la isla. Fidel Castro, el líder cubano, el último de los grandes estadistas del siglo XX, ha muerto. Falleció a los 90 años, el mismo día que zarpó de Tuxpan, Veracruz, hacia su tierra para iniciar la gesta revolucionaria hace 60 años. Las calles lucen vacías, los centros nocturnos cerraron sus puertas en señal de respeto y duelo. Lo máximo para los cubanos, para todos los cubanos. Un hombre que siempre cuidó de los cubanos, que siempre protegió a los cubanos, que siempre estuvo al tanto de Cuba. Con profundo dolor, los cubanos recibieron la noticia pasada a las 12.30 de la madrugada, en voz de su presidente Raúl Castro y hermano de Fidel. La ciudad comienza a despertar y todos están conscientes de que se avecinan horas difíciles, días tristes de confusión, sufrimiento y homenaje. Que el cáncer en paz y nosotros que seguimos para adelante luchando por este país. En la mañana de este sábado se darán a conocer los tributos póstumos organizados para despedir al dirigente revolucionario caribeño, cuyos restos por voluntad propia serán cremados en una ceremonia privada. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.